Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Por supuesto que en Movimiento Ciudadano nos preocupa profundamente la producción ilegal, el consumo de fentanilo ilegal, y estamos conscientes que es necesario ampliar con toda claridad y con toda inteligencia el instrumental del Estado para poder regular y ser efectivos en el combate, insisto y lo digo con toda puntualidad, al fentanilo ilegal. Sin embargo, la legislación que aquí se nos presenta, y miren que hemos votado mal las legislaciones en este periodo, esta es probablemente de los peores dictámenes, de los peor concebidos y mal hechos, porque confunde el riesgo sanitario con la seguridad, confunde la salud con la seguridad, y por tanto confunde los instrumentos con los que se debe de combatir cada una de las causas diferenciadas. Elimina al Consejo de Salubridad General como la entidad fundamental de la salud en el Estado mexicano para atender estos asuntos, y lo ha hecho con eficacia, porque las decisiones del Consejo de Salubridad General son de aplicación obligatoria y general, es decir, se tienen que aplicar una vez que lo indique el Consejo de Salubridad. Y es por eso que en 2008, por ejemplo, el Consejo de Salubridad fue el que logró poner las reglas caras para la pseudoefedrina y lefedrina. En 2017 actualizó el listado de sustancias consideradas como estupefacientes desde el punto de vista de la salud, del riesgo sanitario para las y los consumidores. En este caso eliminamos al Consejo de Salubridad General y creamos otra entelequia lleno de organismos, muchos de los cuales ya están representados en el Consejo de Salubridad General. Preocupa también que se esté criminalizando todo lo que lleva precursor químico, que lleva precursores químicos no sólo los medicamentos que consumimos a diario, la pintura lleva precursores químicos. Y si no entendemos que el precursor, es decir, la sustancia primaria de un proceso químico que después lleva a otros, es un proceso que utilizamos todos los días, que todos los días se transportan precursores químicos para todos los medicamentos, que cuando definimos en lugar de producción ilícita de narcóticos y lo cambiamos por producción de drogas sintéticas, estamos confundiendo la producción que hoy es 100 por ciento legal y la estamos convirtiendo en posible ilegal. Es decir, estamos criminalizando a todos los que fabrican medicamentos a priori. Ahora todos son criminales a menos que me demuestren lo contrario. Y saben lo que va a pasar con ello, que al criminalizar todo el proceso, al aumentar el número de trámites, por ejemplo, que quien utiliza precursores químicos tenga que ir a pedir a la marina el permiso de transportación, lo que vamos a hacer es que con más trámites y permisos vamos a encarecer el mercado de medicamentos lícitos en nuestro país. Y si de por sí ya tenemos el más grave problema de desabasto que hemos vivido en las últimas décadas, simplemente lo vamos a incrementar, vamos a generar un mercado negro más grande y si no, un encarecimiento profundo de este mercado. Vamos con esta legislación, si es que se aprueba, generar un nuevo marco punitivo para sustancias que deben de ser perfectamente legales, bien reguladas. Y quiero terminar como empecé. Estamos totalmente a favor y para apoyar junto con ustedes una buena regulación y legislación en contra de los precursores químicos y del fentanilo ilegal de su producción, transportación y consumo. Pero si confundimos causas con instrumentos, salud con seguridad, vamos a cometer una nueva tontería. Es cuanto.